Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite en el que vais a ver una partida en dúo con un amigo en la que, bueno, la liamos pardísima durante toda la partida. Está muy entretenida y además hay un final muy épico con los RPGs. Así que no te lo pierdas y disfruta de la partida. A lo mejor en el primer mes se deprecian un montón a la mitad o así. Pero claro, si metes 39 euros y a lo mejor en un año tienes 10.000 o metes 39 euros y en un año tienes 20, pues mira. En la relación riesgo-recompensa. O sea, quiero decir, poder perder 20 o 15 euros. Así me cargo la caja de munición, tío. Bien. Vale, si necesitas bala llevo 100 ya. ¿100? Madre mía. Me ha salido 35 municiones aquí. ¿Lo ves? Él ya nos ha visto. Ah, vale. ¿Muerto? Y su compi no sé dónde estará. Bueno, vamos a reventar esto y ahora ya cuando venga. Buena, lo he rematado en el suelo. Yo que sé, igual le iba para mí lo de buena. Ah, vale. Yo que sé, no lo sé, he dicho buena porque lo hemos matado entre los dos. Sí, buena jugada. En general. Sea de quien sea. A ver. Llevo... Y dejamos el loot ahí todo colgado, sí. ¿El loot? ¿El del tío? Ya no. Ah, vale. Ya ves. Es que ni me voy a dar cuenta. Pero claro, si tu compañero está por aquí. Hombre, normalmente ahora la gente se sale. A estas alturas de la patria. Le dejamos pensar un poco. Y ya se... Claro, para que diga, venga, me salgo. Ah, sí. Aquí lo que mola es tener kills. Así que voy a ver si lo cojo tu astrujo. Venga, ábrete, tío. En serio, ¿por qué se peta tanto esto? Uf, qué rabia, tío. Le pegas un tortazo a la bala de paja y tarda mil años en partirse. Y se parte de un toque. Con lo cual... A ver, ¿dónde está su compi, tío? Pues que era un loco de la cabeza y se ha ido por ahí y su compi no existe. Lo malo de ir contigo es que no se te va a olvidar ni una caja de munición. Lo malo de ir contigo, ¿sabes? Claro, normalmente es ahora... No, pues mira, ahí detrás no he mirado. Aquí detrás hay uno y no he mirado. No, no sé, el que se me olvida es a mí. No, pero es que esta no... Creo que ni te la... Ah, no, no está. Ahora sí que ya no queda nada. A no ser que te sepas un spot secreto. Sí, aquí hay un spot secreto en el que suele haber cofre. Y está el cofre. Miradme cuatro verdes, pues no está nada. Madre mía, qué nivel. Vale, vale. A ver, qué más hay por aquí. ¿Para hacer como qué? Vale. A ver, esto que... Pa, 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 pa. ¿Cómo? A ver... Vale, munición a saco. Ah, vale. Espero que no venga ningún colgado por aquí a... A petarme la vida. Vamos a ver... Ahora piensa que te corte la mano. Que me has dicho vale. Verbalmente. A ver... Pues nada, a dar unos cuantos pinos de camino. Ya se nos había olvidado la nota del keep. No, no, la nota del keep está ahí. ¿La has puesto ya? No. Está bien. Espera, yo la voy a poner. Eh, eh, que aquí ha habido gente sacando la munición de esto. ¿Esto qué es? ¿Dónde está ahí, chavales? No veis que hay gente más colgada. Eh, eh, eh. Por la pala, por la pala, por la pala. Voy, 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 tranquilo. Hay dos, eh. Mamá mía. ¿Lo contéis, no? Uno en la caseta roja. Cuidado que te tiran piñas. Joder. ¿Y el otro dónde está? Vale, los veo los dos ya. Joder. La caseta roja, tío. Madre mía, la que me están dando. Me han dejado uno de vida. Me voy a poner vida, eh. Mamá mía. Ya venga. Vale, a uno lo he dejado. Que se le han quitado las ganas de vivir, eh. Se van para atrás un poco. Sí, pues a mí. Vale, hay uno detrás del árbol y el otro en la caseta roja todavía. Cuidado que te va... Ah, vale, que tú estás... Ya. Veo, 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 veo. No, déjalo que suba. Está con la ráfaga. Se ha arrepentido y ha salido corriendo. Me cago. Uno muerto y el otro... Vale, está su compañero reviviendo. Muerto los dos. Buena. Quedó un minuto. Nos da tiempo a lutear, pero... Sufrastufurius, eh. Sufrastufurius. Vale, pues este... Bueno, me da RPG para ti, que tú lo pilotas más. M4, azul... Uh, RPG, nice. Vale, ahora hacemos un recuento de balas. Eh, ¿qué llevas de fusil? 84. No, no, de fusil. M4 azul. Perfecto. Mira, ¿los ves ahí encima del tejado? No. 285. La casa que está un poco destruida, el tejado. Sí, vale. Mira, vale, uno bajo, sí. No disparé, le dije, será que... Dale, dale, dale. Hombre, ya, pero porque no estaba yo. Otro. Oh, cuatro de la izquierda. Madre m3, no sé ni cómo les estoy ayudando. Ni los veo. Mira, se hacen unas escaleras. No sé dónde está el otro ahora. Está huyendo, está huyendo. No, tío, por la espalda. ¿Cómo por la espalda? ¿Qué dices? ¿De dónde me ha dado? De adelante, eh. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estamos locos. ¿De dónde me ha dado? No, no lo dije. Está locos. No tengo ni idea de dónde me ha dado, eh. Viene, viene. Vale, viene uno. Viene. Uno muerto. Buena. Y el otro. Pero, tío. Calla, calla. Derecha. Viene, viene. Está huyendo las escaleras. Está asomado, se ha asomado. Muerto. Hala. A su casa, chaval. A mí que no me vacilen con un RPG. Que desmonto el planeta, eh. Hostia, mira dónde estamos. Ya. Mira qué queda. Me he drito el botiqui. Ah, no. Te iba a decir. Me he drito el botiqui. Bueno, lo he dicho. Pero bueno. Píralo tú, o... No, no. Coge el botiqui. Que llevo poción, solvete de este. Vale. Perfecto. Porque así nos da tiempo a llegar bien con vida. Madre mía, de la que hemos salido, eh. No lo creo, ni yo. Madre mía. 12 segundos. Pero esto qué es, tío. Madre mía. No sé si llego. Me voy a meter más vendas. Bueno, yo metiéndome vendas... Sí que llego. Sí, sí. Sí, llegamos. Pero... Pero madre mía, eh. Hombre, yo me voy a quedar con 65 de vida. Supongo. Va, 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 va. Lo que no hay que hacer nunca. Consejo número uno. Vale. Y encima hay gente aquí. ¿Sí? Sí. ¿Dónde estás? Yo... Lleva cuidado, eh. Tú quédate escondido al borde de la tormenta y ahora veremos qué hacemos. Necesitamos munición. Uy, 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 que me cargo el árbol. Tengo 54 de vida. ¿Te sobran vendas? ¿Dónde está la gente? Sobran vendas, pero aquí hay un montón de gente. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde estoy yo, Javi? Mirando hacia donde estoy yo hay dos. Espérate que tengo uno aquí delante. Vale, vale. Está aquí arriba. ¿Lo ves? Sí, lo pego a los dos. ¿No muerto? Ah, pero ya podemos disparar. ¿El de arriba qué? Tiro. No, tío. Cárgatelo. Cuidado que hay gente delante de ese. Ya, ya. Hay más gente. Cuidado con el RPG que te va a matar. Ah, no. Se lo han cargado, se lo han cargado. Vale, el otro. Mata al otro. ¿Dónde está el otro? De enfrente de ti, justo. De la construcción esa que hay. Me escondí otra en un árbol. Va hacia ti. Va hacia ti. ¿Lo ves? Sí. ¿Vas cargándote lo que se ha espaldado esa tío? No, con la escopeta. No, ¿qué haces? He colgado. Guau, buenísima. Corre, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Voy, me meto, eh. No, madre mía, loco. Métete, métete al círculo. Vale, cubre, cubre. Construye, construye, eh. Sí, sí. Métete aquí. Cubre bajo también. Cubre la esquina esa debajo que como te cuelga una piña por ahí salimos volando. Corre, corre. Madre mía. Aquí tenemos loot para dar y vender. Ay, Dios mío. Si no nos pillan, que lo dudo, nos van a pillar seguro. Pero segurísimo. Vale, necesito curarme. Pero, ¿soy tonto, loco? ¿O qué? ¿Qué has hecho, tío? ¿Por qué me pasa aquí? Haz una puerta porque es que yo soy detrás. Hay un botiquín ahí. A ver, tiene que haber más de un botiquín porque si no estamos más muertos que... Vale, me voy a meter este botiquín. Ay, que no quepo por ahí. ¿Qué es esto, tío? Uf, es RPG legendario. ¿Pero esto qué es, loco? Yo también tengo RPG legendario, ¿eh? Qué gracioso. Tengo 999 de ladrillo. ¿Esto qué es, tío? Yo 116 de ladrillo. Se te pintan balas de fusil. Nice. He cogido ya 100 loot. Y no cojo... Y cae en el bosque esto, ¿eh? No me gusta un pelo que caiga en el bosque. Pero bueno, es lo que hay. Eh, que no tengo escopeta todo esto. No hay una escopeta. Ah, sí, me dio una escopeta de pica. Delante de mi cara. Y yo preguntando por escopeta. Necesito munición. Necesito munición de escopeta, ¿eh? Seriamente. Ah, vale. Yo tengo solo... 158. Por si las gastas todas no me des. No me des, ¿eh, Carlos? Creo que las vas a gastar todas. Te van a hacer falta. ¿Dónde está suministro? Eh, veo uno al fondo. ¿Dónde? A tomar por culo del otro. Es justo el otro aquí en el círculo. Se están pegando. ¿Cordenadas? No hagas lo de Jimmy. Coordinadas, por favor. En el centro del laberinto. Ah, vale. Ahí dos. Ahí no, la construcción. Mira, ¿los ves ahora más claro? Bueno, ahora podemos gastar todas las balas que quieras. Por si no lo sabías. Vamos para allá, tío. Oye, ey, ey. Bueno, no, no. Estamos fuera del círculo. Bueno, da igual. Hay que matarlos, tío. Vamos a... A estrujarle la cabeza. ¿Te has hecho uno? ¿En serio? Tirando granadas. ¿Hacemos escaleras y los matamos? Otro. Eh, eliminado. Ah, lo has matado tú. Ah, lo has matado otro. Espera, espera, espera. ¡Otro más! He matado dos con granadas. Mira, tira RPG. Ahí está. ¿Muerto? ¿Gente detrás? ¿Dónde está el que falta? Queda uno. Queda un tío. ¿Dónde está? Que no te hagan el lío, eh. Mira para todos los lados saltando. ¿Qué está? ¿Escondido en un árbol el que falta? Dios, todo lo que hay aquí. Madre mía, señor. ¿Esto qué es? ¿No hay una escala legendaria para mí, en serio? Con todo lo que hay aquí. Sí, hombre, hay una. Pero... No parece. ¡Eh, la última! ¡Eh, eh! Trampa de salto. ¿Dónde? ¿La hacemos? ¿La llevas? Vamos al círculo, tío. Vamos al círculo. Sí, sí. Llevo la trampa de salto. Bueno, tuve mirando los árboles, ¿eh? Los árboles que es muy importante. Que no sé dónde está el tío que falta. 999. Déjate. Déjate 999. Mira, no, en serio. Mira el círculo que nos van a matar a los dos. Sí, 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 sí. ¿Pero ponemos trampa de salto y lo buscamos? No. O sea, no. ¿Y si tiramos abajo todos los árboles de aquí? ¿Dónde está el tío que falta? Pues nada, creo que a construir, ¿eh? Es que era el que iba solo, Javi. O sea... Ah, vale, claro. Entiendo. Pero, ¿cómo estás construyendo? Pues para mí. Y tú construías para ti. Pero, ¿cómo? Ah, vale. ¿Hacia arriba? Vale, pues yo voy a construir hacia arriba, pero como hay que construir. Ah, vale. Vas a poner en práctica la nueva táctica. Este árbol me molesta. ¿Estamos aquí? Eh, voy a petar el árbol. Eh, eh, eh. A valerio susto, tío. Te acabo de avisar, Carlos. Ya, pero pensaba que le iba a estar con el pico o algo. Sí, con el pico. Escúchame. ¿Dónde está el otro? Que no lo sé, tío, que me da igual. Ahora aparecerá, ¿no? A ver, yo voy a mirar a la espalda. Vale, ahí está, ¿no? No, no. ¿Eres tú? Sí, sí. Tío, pero no se rompen ni con esto los árboles. Pues le pegar después dos tiricos. Ahora de momento rompemos uno y un tío. Surprise. Tío, nos vamos a quedar sin balas para matar. Nos estarán haciendo la aérea. No, no, vale. Ya ves, es que ni lo miramos, eh, muchas veces. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, tío, ahí, ahí, ahí. Nos está disparando. Surprise. Creo que está un poco asustado. Creo que nunca se ha quedado en esta posición el tío. Ya. Porque no sé qué hace ahí en medio, con dos tíos colgados tirándole RPG como nosotros, ¿sabes? Me estoy metiendo no sé qué que me dé. Que aún me va a hacer, eh. Con la tontería. Que va, que va. Vale, pues déjalo, tío. Vamos a darle un poco de tregua. Ahora se va a cerrar el círculo, o sea que lleva cuidado. ¿Estás uniendo? Estoy subiendo. ¿Llevas RPG, él? No, no. No. Madre mía. Es que no quiero ni matarlo, tío. No, ya. ¿Le salto a la espalda? Con una... Mierda. Ya verás, es que no la va, tío. No la va a liar, no. ¿Dónde está? No lo sé, enfrente... Ah. Ah, detrás del árbol de 210. Vale. Ya está. Se mata. Oh. Listo. Listo. ¡Gracias!